La canción con más sabor del verano es Campero El ritmo del verano es Campero bajo el sol Todo el mundo está cantando Camarones por montón, oburrito y camarón Si es Campero se comparte, se comparte Campero bajo el sol, comparte la emoción Camarones por montón, oburrito y camarón Campero bajo el sol, más tuyo que nunca Camarones por montón, oburrito y camarón